Bien, y ya estamos recibiendo a nuestro primer invitado, el senador Álvaro Delgado. Estamos hablando del sector aire fresco, sector liderado por el candidato presidencial por el Partido Nacional, el doctor Luis Lacalle Pou. Y bueno, además está decir que nos vamos a meter de lleno en la campaña luego de un breve receso, lo podríamos decir que hubo a partir de la dilucidación de las elecciones internas. Primero que nada, senador, la bienvenida. Los buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días para ustedes. Buen día. Bienvenido. Yo creo que lo primero también es un saludo a la familia del presidente Vázquez. Exactamente. Vamos a pasar por ahí ahora, a darle un abrazo ante el fallecimiento, yo creo que sorpresivo, ¿no? Sorpresivo, sí, para absolutamente... Por lo menos para nosotros... Yo se lo comentaba recién a Danilo y a Lorena. ¿No sabía que tuviera ninguna enfermedad? No, no, no había habido absolutamente filtración de información alguna, así que aparentemente, bueno, hoy lo conoceremos todos en la medida que se vaya sabiendo, pero parece que fue realmente algo sorpresivo. Senador, ingresando en el terreno de la campaña, siempre se tiende a decir en esta mesa, en más de una oportunidad, hablando de cualquier tema, bueno, los actores políticos un poco nos hablan a los periodistas de que todo en campaña se politiza. Entonces, prácticamente no hay tema que no toquemos que no se politice. Vamos a hablar de Peñalol. Si hablamos, si también se politiza. Digo, que también se politiza. Pero la realidad es que está difícil tocar un tema sin que no haya un desmarcar o marcar, debería decir así, posiciones. Si es Venezuela, si es UPM. La pregunta es, por allí aparece siempre alguien del propio sector político que dice, esos no son los temas que le interesan a la gente. A la gente le interesan otros temas. Le confieso que cuando me dan esa respuesta me molesta, porque me hace sentir un estúpido cuando pregunto. Por ejemplo, si le preguntara por Venezuela y usted me contestara eso. O sea que evítenme ese mal trago. Pero digo, es una herramienta utilizada por el político esa de que cuando la pregunta me incomoda o el tema no puedo llevar agua para mi molino. Entonces, eso no es lo que le importa. ¿A qué le importa a la gente entonces? Primero, nadie puede atribuirse el patrimonio de la importancia que la gente da en los temas. Uno puede tener algunos elementos. Parte de las encuestas de opinión pública, el monitoreo, lo que hace Nacho Sosnábar acá. Además de lo que es el monitoreo de intención de voto, hay toda otra parte de la encuesta, que yo la leo, me interesa mucho, que es un seguimiento, que es muy desde aprobación de gobierno, del presidente, del ministro, pero después sobre temas de importancia. Hay un mostrero estadístico sobre los temas de importancia. O sea, por lo menos cómo pondera la gente algunos temas en su vida cotidiana. Y desde hace mucho tiempo a esta parte, el tema más importante en la preocupación de la gente de la seguridad. Estoy hablando de encuestas, ¿verdad? Correcto. Después puede ser un tema que en la percepción lo veamos o no lo veamos. En este caso coincide. Yo acabo de venir de nueve departamentos después de la semana pasada, de agradecimiento. Hice toda la zona litoral y parte del eje Ruta 5. Esta semana voy más para el este, pero de agradecimiento por la votación de Aire Fresco, que fue el sector más votado. Y bueno, hubo la mitad de los votos que tuvo Luis Lagalle Pou en la interna del Partido Nacional. Y bueno, empezando a... Vamos a calentar los motores, a no dejar que se enfríen los motores. Y armando, bueno, toda la estrategia para adelante, que es un tema muy lindo. Y como ves, como la gente está con ganas, con entusiasmo, bueno, porque la opción de cambio está cerca. Y uno percibe, en toda la recorrida del tema de seguridad, lo percibió la campaña, lo sigue percibiendo ahora, sigue estando presente. Hace medio año, diría de... o casi un año, mitad del año pasado hasta ahora, el segundo tema en percepción de la gente, que a veces era educación, también tomando datos estadísticos, empezó a ser el tema del empleo. 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 Y de los cinco principales temas, también tomando datos estadísticos, de los cinco principales temas de preocupación de la gente, tres son económicos. Tiene que ver con el salario, con el empleo. O sea, algo está diciendo eso, ¿verdad? Que el tema de la percepción de la gente sobre la situación actual, sobre las perspectivas económicas, sobre su propia situación de empleo y seguridad son los temas más importantes. Después vienen, bueno, obviamente, educación y todo lo demás. Pero en esos casos, uno lo percibe, porque cuando va y recorre el Uruguay, los barrios de Montevideo o el interior del país, el tema de seguridad es un tema transversal a cualquier barrio o a cualquier departamento. En algunos casos, es mucho más dramático que en otros. y obviamente el tema del empleo, uno ve que permanentemente la gente está o con problemas de empleo o preocupada por el empleo que puede llegar a perderlo, ¿verdad? Ese es un tema que quizás es un diferencial con la campaña anterior. Ahí tenés un diferencial que no... El tema de seguridad estaba instalado, pero los temas económicos, uno tenía la percepción que el umbral de tolerancia era diferente porque la situación económica era diferente. Y cuando el umbral de tolerancia cambia, porque la situación económica cambia, que además obviamente atraviesa todas las decisiones, es muy humano eso, obviamente la percepción sobre algunos temas, también la sensibilidad sobre algunos temas, también cambia. Y a propósito de temas económicos y de campaña, el Poder Ejecutivo el lunes, después del Consejo de Ministros, anuncia que no habrá incremento en tarifas públicas hasta el final del periodo. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? Para ustedes es un... Porque la respuesta es, esto no es un tema electoral, esto es un tema de mejora en las empresas públicas que lo permiten. Mirá, en realidad hasta ahora todos los organismos públicos venían monitoreando como hacen siempre. Lo veíamos que la frase más común es estamos monitoreando la situación. Cuando le preguntaban por una suba o por una baja del petróleo, los periodistas, y nosotros le preguntábamos, ¿van a bajar o van a subir los combustibles? Estamos monitoreando si esto es una tendencia, por lo menos vamos a revisar cada tres meses. Ahora sorprende que con tanta previsión, ya se anuncia, que hasta el final del periodo no se van a tocar las tarifas públicas. Bueno, uno tiende a pensar que en realidad es una previsión, por lo menos un cambio de metodología, vamos a ponerlo en términos... tratando de hacer términos más objetivos. Obviamente... Los periodistas le preguntaron al ministro, pero esto es un tema electoral, es un tema de campaña, y dijo no... Bueno, por lo menos innovaron, ¿no? Lo permite la mejora de las empresas públicas. Yo creo que... que ANCAP diga que de aquí hasta marzo, el año que viene, no va a cambiar los combustibles cuando en realidad la volatilidad del petróleo está en los sistemas que está. La presidenta también habló de instrumentos que permitieron... Sí, habló de la cobertura de seguros, habló de algunas cosas más. En realidad, creo que todo converge a lo mismo. Igual, debo decir que más allá de eso, prefiero situaciones como esta que anuncien la imprevisibilidad a la gente, sobre todo porque tenemos tarifas públicas muy altas, que lo que pasó en el periodo pasado, ustedes recuerdan que terminó la elección y el primero de enero hubo un tarifazo general de una recaudación de cerca de 500 millones de dólares que Mujica le hizo al gobierno o al Uruguay para dejarle a Vázquez una caja... ¿Y qué va a pasar con las tarifas públicas? Gane quien gane el primero de marzo del 2020. ¿Tiene que haber un sinceramiento en las tarifas públicas? Mirá, tiene que haber un sinceramiento hasta la estructura de tarifa pública. Cuando hicimos el acuerdo multipartidario de energía, a mí me tocó negociarlo, son unos negociadores por el Partido Nacional, es el único que tuvo vigencia y que quedó en pie, por decirlo así. Sí, sí. De las cosas que faltan instrumentar es obviamente la reestructuración de las tarifas. Porque hay una cantidad de temas vinculados a lo impositivo, a subsidios cruzados, que en realidad no están determinadas en las tarifas públicas. Y sobre todo las energéticas, estoy hablando de combustible, estoy hablando de energía eléctrica. Nosotros, y particularmente Luis, ha sido muy claro en vincular un ahorro en el Estado, le pusimos una cifra, alrededor de 900 millones de dólares por medidas administrativas. Vincular eso a mejora de las cuentas, que además es incremental ese ahorro, ¿verdad? Porque ese ahorro supone que exponencialmente se va a ir incrementando año a año. Pero está asociado a la mejora de las cuentas públicas, que están todas fuera de control. Vamos a terminar con cerca del 5% de déficit fiscal. Yo creo, tengo la percepción, nadie me lo puede decir, que algunas cuentas del Estado, de algunos organismos particularmente, algunos que no están en el presupuesto, van a ser peor de los que uno imagina, por eso el tema de las auditorías, al inicio de la gestión. ¿Qué organismos, por ejemplo? Uno tiene la percepción de algunas empresas públicas que puede tener números peores de lo que están. Entonces, son organismos que no están en el presupuesto. Yo tengo la percepción de que hace, vamos a encontrar algunas cosas, vinculado a temas de gestión y presupuestales. Pero vuelvo a la pregunta tuya. El ahorro del Estado va a mejorar cuentas, las cuentas públicas, y a bajar, hay un compromiso de rebaja de tarifas públicas, sobre todo dos tarifas públicas, la electricidad y los combustibles. Ir camino a la paridad de importación del precio de los combustibles y bajar las tarifas eléctricas que se pueden hacer. En el caso de los combustibles, es que el valor de los combustibles en Uruguay se mueva según lo que evoluciona en la paridad de importación. Exacto, que vos puedas tener precios parecidos a lo que sería la importación, por eso llamamos paridad de importación. Y en el tema de la tarifa eléctrica... Y esa resignación fiscal, ¿de dónde sale? Bueno, parte de los ahorros. Si yo te estoy hablando... Yo creo que nosotros debemos darle un estímulo productivo a la gente, una floja de cinturón a la gente y al sector productivo, los combustibles y la energía eléctrica son claves en la competitividad y son claves porque han incrementado mucho en la ecuación de costos de las empresas, que son las que producen laburo y tienen que ver con el tema del empleo. Por algo, en general, cuando uno recorre Uruguay nota que la inversión está frenada. No estoy hablando de la mega inversión, no estoy hablando de UPM, está frenada en general la pequeña inversión. Me refiero al que refacciona un comercio, yo qué sé, una marquesina, una vidriera, el que hace un alambrado. Esa está frenada porque no hay circulante, porque la gente está tratando de guardar, porque no la está pasando bien. Bueno, esa gente bajándole los combustibles y bajándole la luz, que además, dicho sea de paso, hoy estamos en condiciones de poder bajar la energía eléctrica sin que UTE pierda un peso. Lo que pasa, es más, hay un informe de los propios gerentes de UTE que podrían hablar de una rebaja de cerca de un 10%. UTE tuvo utilidades los últimos tres años. Mirá, creo que en el 2016 fueron 404 millones de dólares, ya aprovecho de pasar el chivo. En el 2017 fueron un poquito más y en el 2018 cerca de 500 millones de dólares de utilidades la UTE, producto de que son años muy llovedores y que además hay 1.400 megavatios de energía en el sistema que son renovables, o sea, energía más barata, más limpia y más barata. Y se dio esa coyuntura. Y obviamente, yo creo que en alguna mejora de gestión. Y UTE podía redireccionar parte de esas utilidades a la rebaja de tarifas. Porque ya tenía un cronograma de transferencias acordado con el Ministerio de Economía, que eran, en algunos casos, 87, según el año, en otros 90 y pico, millones de dólares. ¿Qué es lo que pasó? Que en cada uno de los años el Ministerio de Economía, además de lo acordado, le pidió tres veces más o cinco veces más. Bueno, acá, creo que en el 2017 fueron cerca de 380 millones de dólares que le pidieron de transferencia a rentas generales. Y bueno, si esa es la priorización, va a ser difícil. ¿Esa rebaja que usted planea en caso de que Partido Nacional sea gobierno, sería para toda la población o solo para el sector productivo o empresarial? No, sería general. Sería general. Después fue a estar medidas de incentivo para algunos sectores, que tiene que ver, por ejemplo, con mejorar un régimen que en realidad fue un proyecto de ley que presentamos nosotros, en el 2007, que salió por unanimidad del Parlamento, de los pocos proyectos presentados por la oposición, en este caso, yo era diputado y el gobierno lo aceptó, que era cambiar el tributo que tenía el Gasol, y el Gasol tenía Messi, y nosotros le cambiamos por IVA, porque era cualitativamente diferente. que era deducible, contablemente. Después lo topearon y después lo condicionaron mucho, pero si buscamos los mecanismos de devolución de IVA a los sectores que tributan impuestos a la renta y la compensación para la que tributan, por ejemplo, IMEBA, tenés, además de una rebaja general, para algunos sectores, sobre todo la parte del impuesto a los combustibles, la posibilidad de deducirlo. Delgado, en términos políticos, ¿Talbi es un socio, un aliado o una amenaza? No, amenaza creo que no, yo creo que es un competidor cooperante, en esos términos, competidor porque en octubre... Hay muchos blancos con los que he hablado, me dicen, guarda con Talbi. No, 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 me parece que está haciendo su trabajo, y está bien, el Partido Colorado, para ganar un balotaje, el Partido Colorado es un factor importante, muy importante. Yo me imagino una, en el balotaje, una especie de acuerdo nacional o compromiso con la nación, o como lo quieran llamar, liderado por el Partido Nacional, liderado por Luis, pero, entre otras cosas, con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con los otros partidos también, donde... ¿Eso supondría, por ejemplo, un gabinete multicolor? Absolutamente. Yo creo que vamos a un hecho inédito, hasta ahora, en el país hubo coaliciones de dos partidos, Partido Nacional y Partido Colorado, o gobierno de partido único, con mayoría propia, como el Frente Amplio, estos 15 años. Yo creo que estamos en los inicios de una nueva etapa en Uruguay, que va a ser un gobierno multicolor, de una coalición integrada por varios partidos políticos, donde, por eso hablo de competidores cooperantes, porque en octubre competimos, pero ya tenemos que ir buscando las coincidencias para tratar de, de los primeros días de noviembre, ofrecerle a la gente una posibilidad de mayoría operativa, espalda popular, y sobre todo, base social de respaldo a un gobierno que va necesariamente a ser de coalición y que va necesariamente a ser de coalición de varios partidos políticos. Senador, ¿y hasta dónde se abren las puertas? Porque uno, creyendo ver estrategias que se tejen desde un lado y desde otro, puede estar suponiendo en este momento que el ataque que, por ejemplo, está recibiendo Cabildo Abierto de parte de integrantes del Frente Amplio, puede, de alguna manera, condicionar el posible arreglo que se tenga con Cabildo Abierto, para que la gente lo entienda y expresarme de una manera muy gráfica. Poniéndolo a Cabildo Abierto como una especie de pichón de dictadura dentro de un sistema democrático, yo evito que vayan a golpear la puerta de Cabildo Abierto y que lo integren con sus votos a una posible coalición. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. Yo creo que lo hacen esos términos y se lo hacen vía algunos operadores del Frente Amplio, algunos dirigentes del Frente Amplio tratando de estigmatizar algunos sectores para en realidad generar barrera a acceso a una posible coalición de gobierno. ¿Es así? Bien. Yo creo que es parte de una estrategia que empezó el otro día cuando el plenario del Frente Amplio nombró a la fórmula de Graciela Villar donde en realidad puso un lanzallamas y le dio a toda la oposición. Y habló de los buenos y los malos, son frentistas o buenos, no son frentistas o malos y terminó hablando de aquello del oligarquío pueblo y volviendo a generar esa grieta profunda en la sociedad. Increíblemente tres minutos después Daniel Martínez trató de hacer acuerdos con los demás partidos políticos pero en este caso nosotros vamos a buscar las coincidencias en los temas importantes. Vamos a buscar las coincidencias. Seguramente el Frente Amplio está en una situación bien complicada porque es muy difícil para el Frente Amplio en un escenario donde hoy se ve notoriamente que nadie va a tener mayoría propia es muy difícil más allá del Frente Amplio hacer acuerdos con otros. Esa grieta que generaron y que además muchas veces es social es cultural pero muchas veces es política el tema de Venezuela es un caso más que típico no es el único le condiciona al Frente Amplio a estar muy aislado del sistema político quiere decir si el Frente Amplio no gana con mayoría propia como pasó en estos 15 años ir a buscar acuerdos con los demás partidos políticos estoy hablando en función de cómo se ha comportado hasta ahora es muy difícil. Muy difícil porque el Frente Amplio no los va a pedir o porque por ejemplo desde el Partido Nacional no se va a estar de acuerdo en hacer un acuerdo de una alianza en algunos temas. Lo que pasa que para acordar con el Frente Amplio tenemos que partir de unas bases que es parte de lo que seguramente esté arriba de la mesa cuando no vengan a pedir política de Estado bueno vamos a hablar de política internacional que debería ser una política debería ser una política de Estado ahora partimos una base Venezuela es una dictadura o no es una dictadura y si para el Frente Amplio o no sabe definir o evita una definición para evitar problemas internos en el Frente Amplio bueno obviamente va a ser muy difícil porque es una política internacional en materia política económica podemos estar todos de acuerdo en no subir impuestos que no haya más impuestos bueno no sé si el Frente Amplio ya vieron algunos actores del Frente Amplio hablando de la posibilidad de que hay que aumentar la carga tributaria que hay margen para aumentar la carga tributaria bueno seguramente va a ser difícil yo igual no lo descarto yo creo que esos son los temas donde igual vamos a tener que buscar en educación vamos a tener que buscar algunos temas de encuentro y yo creo que en esto también tiene que ver con la actitud que uno tenga de consulta o no de consulta pongo dos ejemplos la campaña nuestra ustedes lo habrán visto en estos días va a tener un se llama claim de campaña pero como cuál es el equivalente a claim es como una especie de elemento distintivo a la campaña de la fórmula de Luis Beatriz que es lo que nos une elegí lo que nos une y bueno tiene que ver con muchas interpretaciones pero fundamentalmente en un sentido positivo de la actividad política y sobre todo positivo del futuro trata de elegir lo que nos une en todos los ámbitos particularmente también en lo que tiene que ver en materia electoral y voy por el otro lado cuando yo digo que tiene que ver mucho con la actitud te voy a poner un ejemplo bien típico es el tema UPM nosotros estamos a favor de la inversión nos parece desde el principio estoy más a favor del tratado de inversión con Finlandia al frente lo votó en contra estoy más a favor de la primera planta celulosa defendimos al gobierno cuando pasó lo que pasó con Argentina de la segunda y en este caso estamos de acuerdo con la inversión que algunas cosas no coincidimos como se negociaron y sí seguramente por los contratos que estamos viendo ahora lo que está firmado lo vamos a cumplir y lo que no está firmado y entendemos lo vamos a cumplir nos guste o no nos guste por un tema de seguridad jurídica el Uruguay uno de los activos que tiene sobre todo para captar inversiones a nivel internacional para lo que tiene que ver con los calificadores de riesgo organismos multilaterales de crédito tiene que ver con seguridad jurídica nos guste más o menos si está firmado lo vamos a cumplir y si no está firmado y algunas cosas no nos gustan como se negociaron vamos a intentar renegociarlas ¿por qué te digo esto? porque si el gobierno en vez de ponerse la pelota bajo el brazo de UPM hubiera hubiera llamado a los presidentes de los partidos o a los líderes de los partidos hablando de bueno vamos a generar en esto una política de Estado como entendía yo que era hasta el momento en materia de desarrollo agro forestal industrial y exportador seguramente el gobierno hubiera tenido más espalda para poder negociar diferente entre algunas cosas porque no era solamente un gobierno sino era el Uruguay entero todo el Uruguay entero respaldando al gobierno en la negociación vamos a agradecerle al senador Álvaro Delgado estos minutos ya vamos a ir con el móvil sobre lo que estábamos hablando en el comienzo de la entrevista con el senador del partido nacional así que muchísimas gracias senador muy amable bueno gracias a ustedes un saludo a la audiencia y vamos a pasar a...